Oye, es contigo mismo que quiero hablar Espera ahora mismo allí donde tú estás Por favor, escucha lo que voy a decir Oye, yo no te conozco, mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales, mucho vales más que eso Tú es tu valor Te has pasado a plata, oro y diamante Hermano, no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Oye, yo no te conozco, mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vale mucho, vale más que eso Tú es tu valor Te has pasado a plata, oro y diamante Hermano, no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Gracias.